¿Cuántas veces no nos hemos enternecido por los animalitos bebé gorditos? ¿Cuántas veces no hemos hecho A.W.E. por esas caras redondas y panzas abultadas de chiquitos regordetes? Pues esta es la excepción, porque el erifo que se piensa es el más gordo del mundo ya fue puesto a régimen de dieta y ejercicio estricto. Arbuckle se llama esta bendición de 2 kilos 300 gramos que, además, mide casi 4 veces lo que un erifo normal, lo que no le permite caminar o formar una bola de defensa en caso de ser atacado. Arbuckle en la báscula, 2 kilos 300 gramos de belleza, foto, BBC News Pero como llegó Arbuckle a ser tan gordo, su dueño lo sobrealimentó con comida para perros y gusanos. No lo hizo a propósito, pues alimentó a otros que llegaron junto con el gordito, que después de un tiempo no se quiso ir de nuevo a la naturaleza, frenado también por el acto mismo de no poder caminar. Ahora, el pequeño mamífero está corriendo y comiendo controladamente, y aunque a sus cuidadores se les apachurra el corazón por verlo irritable de hambre, son conscientes de que están haciendo esto por su bien, pues lo único que quieren es verlo levantar esas 7000 púas al cielo para que pueda defenderse en el vida. Podría interesarte, la visión nocturna de estos animales es la envidia de cualquier tecnología todo un éxito, así es la conservación del lobo gris mexicano cultura colectiva.